Estamos bastante conmocionados todavía, la agarran por detrás, le ponen una soga, la ahorcan, le tapan la boca. El director general de la seguridad metropolitana, juntamente con el director de investigaciones y todo este departamento, estuvo trabajando en virtud a que se estaba viralizando un audio de una supuesta tentativa de secuestro, una situación que fue totalmente descartada porque a través de distintos archivos que existen en esta dependencia se establece que este audio habría surgido en la localidad de la ciudad de Chipolete, provincia de Río Negro, donde se radicó la denuncia correspondiente por una situación de esta similitud. ¿No hay casos como este aquí en la ciudad de Resistencia? Bueno, nosotros a diario o en nuestra cursa de días atrás, para ahí se recibe algún tipo de esta información. Nosotros a través del trabajo que se realiza, no solo del departamento de investigaciones complejas, sino también las distintas unidades, nunca pudimos llegar a determinar si realmente existió o no. Pero a través de todos los elementos de pruebas reunidos para que intervenga la fiscalía, nunca se pudo determinar este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.